Lo hemos dicho muchas veces que prácticamente arrancamos igual de la apertura comercial China y Estados Unidos y cuando arrancamos el salario de los mexicanos era tres veces el salario de los chinos y ahora el salario de los chinos es tres veces el salario de los mexicanos con la gran diferencia que los chinos están a punto de ser la economía número uno del mundo y nosotros seguimos en la desigualdad y la pobreza. Los chinos sacaron de la pobreza a mil trescientos millones de chinos y nosotros seguimos con más de sesenta millones de mexicanos pobres porque esta iniciativa también la celebramos porque se instaló por primera vez la discusión sobre el modelo de desarrollo económico que queremos y que tenemos actualmente pues por qué ocurrió esto, porque de un lado quedó el patrón, el gobierno y los líderes corporativos charros y ahora al presidente de la república lo están presionando los empresarios para que no quite la práctica de la subcontratación y por eso celebramos que estén con nosotros los compañeros de la nueva central de trabajadores porque en México no hay cultura sindical, no hay agrupamiento de la clase trabajadora del 100% de trabajadores que hay en México solo el 6% está sindicalizado y de ese 6% la gran mayoría está en el apartado B y no en el apartado A y por eso nosotros tenemos que nos da mucho gusto que estén acá para defender y hacer sus planteamientos porque necesitamos ayudarle al presidente y ayudarle a esta Cámara de Diputados para que cambie la correlación de fuerza porque al final todo es correlación de fuerza el debate en este momento está instalado ya no en el up sourcing, sino en el concepto in sourcing ¿qué significa el in sourcing? que una empresa a través de una sucursal o empresa que ellos mismos crean con los mismos socios hace la subcontratación de personal para romper la relación laboral y hay otras que ahorita está en el tiempo ellos piden un año para volverse buenos la ley está en tres meses y probablemente quede en seis pero bueno, ahí está el debate vamos a discutir ese tema y el otro es el asunto de las utilidades reparte utilidades porque las empresas que tienen registrado el up sourcing también tienen que repartir utilidades y ahí está el debate porque hay empresas pongo de ejemplo a Cemex, a Bimbo que son transnacionales, que tienen muchos trabajadores en el exterior y todas las ganancias las reportan a México y en México como tienen up sourcing entonces tienen pocos trabajadores registrados en normalidad y a eso les tiene que tocar reparte utilidades entonces les aparece que es un volumen grande y ahí está entonces hasta qué nivel se hace eso todo el tema del abuso fiscal que no se paga ISR que no se paga protección social todo eso está y por eso nosotros estamos de acuerdo en el grupo parlamentario desde que iniciamos en esta cámara presentamos nuestra iniciativa y ahora el presidente coincide con la iniciativa del PT que desaparezca la práctica laboral de la subcontratación y estamos de acuerdo en que dejemos como excepción dos o tres excepciones pero no que dejemos establecida la regla esa va a desaparecer y estamos convencidos de que nos vamos a sostener en esa lógica por eso celebramos y les damos la bienvenida aquí a la nueva central de trabajadores sindicato mexicano de electricistas de la confederación de jubilados sindicatos de transporte de la ciudad de México entre otros son bienvenidos y muchas gracias y estamos aquí a sus órdenes entonces adelante muchas gracias pues muchas gracias en primer lugar muy buenas tardes decir que a nombre de las más de 50 sindicatos nacionales cooperativas y organizaciones que conformamos la nueva central de trabajadores pues agradecemos en primer lugar esta oportunidad que nos da el diputado Reginaldo Sandoval coordinador de la fracción parlamentaria del PT para hablar sobre un tema tan importante para los trabajadores está una delegación de la nueva central de trabajadores compuesta por nuestro compañero Humberto Montes de Oca secretario del exterior del sindicato mexicano de electricistas y coordinador ejecutivo de la nueva central de trabajadores nuestro compañero Jorge Herrera presidente de la confederación nacional de jubilados y pensionados y adultos mayores nuestro compañero Floriberto Rodríguez del sindicato del transporte de pasajeros de la ciudad de México y están por incorporarse con dirigentes de otras organizaciones sindicales de las que conforman la nueva central de trabajadores pues agradecemos mi nombre es Héctor de la Cueva integrante de la estructura ejecutiva y coordinador del centro de investigación laboral y asesoría sindical se me ha encargado pues dar el mensaje de la nueva central de trabajadores sobre este tema si efectivamente las organizaciones de trabajadores y entre ellas las que se agrupan en la nueva central de trabajadores coincidimos de manera muy significativa con iniciativas como la que la fracción parlamentaria del PT ha presentado desde hace tiempo para eliminar o regular esta práctica del outsourcing también coincidimos con la lo que tiene que ver con la iniciativa presidencial sobre materia de subcontratación que se ha presentado a esta Cámara de Diputados en una buena medida de hecho estamos muy preocupados y por eso es una de las razones por las que hoy estamos aquí de toda la campaña de presión que el empresariado está haciendo para disminuir la iniciativa presidencial están recurriendo a lo que nosotros consideramos un verdadero chantaje y a una práctica cínica al decir que pueden perderse millones de empleos cuál es el mensaje que están diciendo los patrones están diciendo si no admiten que sigamos con empleos precarios mal pagados evadiendo el fisco y los derechos laborales no hay empleos y nosotros decimos hay materia de trabajo hay razón para los trabajadores que estaban subcontratados de continuar pero se trata de dignificar su trabajo y los patrones no tienen razón al recurrir al chantaje diciendo que pueden desaparecer los empleos es decir sólo pueden hacer empleos si son mal pagados esto es inadmisible pero también por lo mismo lamentamos que sólo se esté escuchando a los empresarios es decir se ha hecho todo un diálogo especial durante muchos días e incluso se ha prolongado para llegar a un acuerdo con el empresariado y sin embargo los sindicatos auténticos los sindicatos que venimos reclamando esos derechos desde hace mucho tiempo pues no estamos siendo escuchados y por eso estamos aquí para que se oiga la voz de los trabajadores que en última instancia son los afectados por el outsourcing y hay que decir al mismo tiempo que apoyamos esto tenemos nuestra propia experiencia y análisis del outsourcing ¿qué es el outsourcing? el outsourcing la mejor traducción al castellano no es subcontratación la traducción de outsourcing es externalización es decir exteriorizar las relaciones laborales por la vía de la subcontratación de personal sí pero también por la vía de la subcontratación de empresas por la vía del insourcing por la vía de la simulación laboral en pagos de honorarios es decir por muchas formas que se han venido practicando en los últimos años en este país y que afectan a muchos millones más de trabajadores de los que incluso se ha dicho por eso es que nosotros decimos que en primer lugar efectivamente hay que mantener la propuesta que está en la iniciativa de la eliminación de las empresas que proporcionan personal es uno de los principales problemas en México es decir empresas que alquilan trabajadores a cambio de que las empresas beneficiarias se recorten derechos laborales si hay un problema de evasión fiscal muy importante pero tan importante como la evasión fiscal es la evasión de derechos la evasión de responsabilidades patronales esa es la evasión que más nos preocupa porque eso es lo que han venido haciendo y pero entonces no sólo se trata de eliminar esas empresas que proporcionan personal sino también nos preocupa que la iniciativa del ejecutivo se deja una puerta abierta cuando se habla de los servicios especiales que se consideran servicios especiales porque ahí puede haber manga ancha para la subcontratación y los patrones son muy creativos a la hora de inventar figuras para evadir derechos para evadir responsabilidades se han inventado cuantas cosas entre ellas inventaron el insourcing celebramos que se ha anunciado aunque no conocemos los detalles que se supone que se está llegando a un acuerdo sobre el insourcing que es el insourcing el insourcing es una forma de outsourcing simulada donde una empresa se divide a sí misma en diferentes razones sociales para mandar trabajadores que no sean de sus trabajadores y así bancos como Bilbao Vizcaya o como otros bancos y muchas otras empresas como la embotelladora de cerveza Corona resulta que los trabajadores no tienen un patrón tienen un chorro de patrones porque se les ocurrió inventarse diferentes razones sociales para evadir efectivamente cuestiones como reparto de utilidades como prestaciones como contratación colectiva etcétera entonces si van a limitarse también el insourcing estamos totalmente a favor en las organizaciones de trabajadores pero hay otros fenómenos que se tienen que atacar es decir por ejemplo hay cientos de miles de trabajadores no sólo en las empresas privadas que aluden al mercado sino en el Estado en las instituciones públicas en las instituciones públicas hay cientos de miles de trabajadores subcontratados de manera simulada son los trabajadores por ejemplo que trabajan por honorarios son cientos de miles los que trabajan por honorarios supuestamente subcontratados como trabajadores independientes cuando son trabajadores subordinados que trabajan todos los días bajo un patrón bajo órdenes es decir con todas las características que marca la ley federal del trabajo y sin embargo no son reconocidos como trabajadores sino que se les paga supuestamente por honorarios y esto está en todas las instituciones públicas en la educación en las comunicaciones en todas partes por lo tanto en conclusión nosotros pensamos que el llamado outsourcing o externalización y sus diferentes modalidades son como un cáncer que se ha expandido en el país en los últimos años y un cáncer no se puede simplemente solucionar extirpando un tumor cuando el cáncer ya se expandió en todo el cuerpo de las relaciones laborales hay que atacar el conjunto de la enfermedad la enfermedad llamada outsourcing o externalización tanto en la subcontratación de personal como en la subcontratación de empresas como en el outsourcing como en las diferentes formas de simulación laboral y recuperar lo que alguna vez fue el reconocimiento laboral de los derechos de los trabajadores porque esta es otra cuestión outsourcing significa mercantilización se está desapareciendo el derecho laboral y sometiendo a los trabajadores como a principios del siglo XX al derecho mercantil y derecho civil perdiéndose las características de los derechos laborales hay que desmercantilizar hay que reconocer las relaciones laborales hay que eliminar este cáncer llamado outsourcing en sus diferentes modalidades y por eso la nueva central de trabajadores está hoy aquí para expresar el apoyo a toda iniciativa que elimine o regule estrictamente este fenómeno del outsourcing y las organizaciones de trabajadores estaremos para apoyar esas iniciativas y también para hacer escuchar nuestras propuestas muchas gracias no sé si tienen preguntas Sí, tenemos una pregunta de Maru Rojas de Grupo Fórmula Ya nos quedó claro en qué estatus va el outsourcing y toda la cuestión Diputados sabemos que la Junta de Conocción Política ha venido modificando el calendario para cuándo estaríamos viendo la votación en comisiones después en el pleno y si también nos puede hablar de cómo va el proceso para qué día se vota la nueva ley de pensiones Bueno primero coincidimos con nuestro compañero y celebramos que la nueva central de obreros esté echada para adelante y ya acordamos en el tema de la JUCOPO y de las comisiones que esa no lo trae la la iniciativa del presidente pero sí lo tiene la iniciativa del PT vamos a acabar con el absourcing o la subcontratación o la externalidad como le llama acá nuestro compañero tanto en el apartado A como en el apartado B la iniciativa del PT sí la tienen las dos porque recordarán que aquí acabamos con el absourcing en la cámara con los trabajadores de limpieza y miren nada más lo grave o sea para que tenga ustedes la dimensión de por qué los empresarios están apretando y queriendo convencer al presidente lo contrario aquí en la cámara el trabajador que de la cámara sale un sueldo de nueve mil pesos solo le daba cuatro al trabajador que sale con un sueldo de doce mil solo le daban cinco imagínense multiplicado por la cantidad de trabajadores por eso sostenemos aquí invitamos a los empresarios mexicanos a que cambien de visión porque se acabó la ruta del capitalismo de despojo ya no más capitalismo de despojo porque eso es despojo porque le quitas el producto del esfuerzo de su trabajo que él hizo solo porque permites una tercería ahí también decimos que el gobierno y ya coincidimos con el presidente que mandó ya ahí esa señal de que ninguna secretaría de estado debe tener absorción debe establecer la relación porque con normalizar la relación obrero patronal porque todos los trabajadores de limpieza que están en la secretaría los tienen absorción y aquí estamos también por entrada a otra discusión que es el tema de seguridad privada todo el tema de seguridad privada está absorción y entonces ¿cuál es la ruta? la ruta es hoy hasta hoy se cierra el plazo de la discusión y el debate que tienen los empresarios con el presidente y se abre este el último parlamento abierto para el tema de absorción de su contratación el día lunes y luego vendrá el tema de aprobación de comisiones unidas recordarán que ya comisiones unidas hacienda y trabajo nos declaramos en sesión permanente simplemente vamos a llamar a reunión ya no a convocatoria para hacer coro sino para discutir la el dictamen la propuesta de dictamen y tenemos la ruta de que el jueves estaríamos discutiendo eh absorción eh el tema de aforas y el tema de teletrabajo el jueves las tres cosas de hoy en noche estaríamos ya en el pleno discutiendo eso dentro de este calendario hay una reunión de coordinadores con empresarios más que de coordinadores habrá oportunidad que los empresarios tengan una última oportunidad de venir a expresar y los líderes sindicatos de sindical líderes sindicales y trabajadores a venir a expresar su último su última opinión antes de ir al tema de discusión en comisiones y dictaminar más que con nosotros empresarios con coordinadores será con las comisiones de trabajo y de hacienda esa es la ruta el jueves estaremos celebrando porque yo estamos digo lo digo con toda claridad por primera vez estamos discutiendo la base del modelo que queremos y no queremos un modelo que siga sobre la espalda del trabajador la ganancia y miren porque nosotros sostenemos que solo el trabajo y la naturaleza generan riqueza tan es así que en la crisis ahora que tenemos ahí está la empresa ahí está el dinero pero no está el trabajador por lo tanto no hay producción de riqueza pero si eso no se comprende por parte de nuestros empresarios y ven lejos porque lo que necesitamos es meter también las otras variables de la competitividad que es apropiación tecnológica e innovación que es lo que hizo China y lo que en México todavía no hacemos esperemos que la cuarta sí camine esa ruta a propósito del recorte y de la austeridad su postura como coordinador parlamentario de la desaparición de la figura del jefe de la oficina de la presidencia que anuncia hoy el presidente ya no habrá quien supla al licenciado Romo bueno pues creo que significa que es innecesaria esa área y podrá sacar el presidente la tarea sin esa sin ese apoyo nosotros simplemente decimos que apoyamos al 100% las decisiones del presidente entiendo que tenían un acuerdo un compromiso dos años ya se cumplió y ahora pues sigue la cuarta no pasa nada siguiente pregunta Margarita Nicolás de Cadena Raza hola diputado buenas tardes a todos este preguntarte no me queda claro porque dice que los empresarios pudieran presionar tanto al presidente como para poderlo hacer cambiar de de opinión en este tema porque realmente el outsourcing no va a desaparecer al 100% ya está súper comprobado que hay industrias como la construcción la del vestido y otras que no pueden contratar a toda la gente que se necesita para que una obra se realice sino que tiene que haber subcontrataciones ustedes como le van a hacer ahí para que una empresa absorba a todas estas personas que van a trabajar como colaboradores en pues en muchos son casi detalles no entonces y si realmente se va a presionar tanto pues algo tienen que ofrecerle al gobierno al gobierno federal y en cuanto a lo que se dice de desempleo si habrá empresas que tengan que desaparecer a parte de su plantilla porque no les alcanza o no quieren o como sea pues tenerlos contratados como su personal trabajador aquí se darían contratos por tres meses por seis como le van a hacer para que se asegure realmente que hay una base a los trabajadores gracias bueno ya está demostrado que no va a que no cae el empleo bueno aquí lo vemos en la cámara ya no son los seiscientos sesenta compañeros de limpieza no fueron despedidos no cayó el desempleo simplemente su ingreso íntegro de que sale de la cámara se le entrega a él aquí les demostramos que no va a caer el desempleo es asustarnos con el petate de muertos los empresarios eso es falso y también es falso que va a caer la economía estamos en una situación compleja por otras razones pero no porque desaparezca el absorcio y estoy convencido que el presidente en esa no va a ceder coincide con nosotros que desaparezca de la ley la subcontratación eso va a desaparecer no tenemos ninguna duda y estamos de acuerdo en generar una dos o tres excepciones pero muy pequeñas y que son trabajos altamente especializados ¿por qué? por una razón esencialmente de que ahora son cadenas de valor que se hacen en una parte del mundo un producto una parte en otra parte del mundo otra parte y bueno ahí se requiere de repente en un eslabón una persona altamente especializada ahí ponemos la excepción pero queremos que quede la excepción y no como regla como regla estoy convencido que va a desaparecer y por eso los trabajadores aquí en esta cámara hoy expresan con claridad que coincidimos en esa ruta con el presidente nosotros decimos no los ha recibido el presidente yo sostengo que hace falta que haya movilización movimiento no se puede en la pandemia pero por lo menos por redes y aquí tienen la puerta abierta a los trabajadores para venir a expresarse y tienen la solidaridad de nuestro grupo diputado entonces esto obligaría a los que si quieres que agrega pero nomás te pregunto esto y ya que si esto obligaría a los empresarios a romper el cochinito a sacar el dinero que tienen en el banco para que realmente inviertan y no sigan diciendo pues que no tienen que se descapitalizan y lo vemos que en el gobierno federal o aquí como decías si hay la forma de que se basifiquen a estas personas si mira no no ni siquiera rompe el cochinito porque miren otra vez vamos a explicar en el concepto de la jornada laboral de ocho horas me explicaba mi maestro me decía a ver la jornada laboral se compone de dos conceptos trabajo socialmente necesario para cubrir el costo al capital o al patrón y trabajo excedente y me explicaba por ejemplo con un zapatero ocho horas ocho pares de zapatos con dos pares de zapatos cubre el trabajo socialmente necesario los otros seis son trabajo excedente si nos fuéramos por empresa el trabajo excedente que generan por lo que le pagan al trabajador es verdaderamente alto que ocurre aquí que no le está pegando a lo que sale en costo la jornada del trabajador sino le está pegando al trabajador o sea no le están quitando ganancias al capital o ganancias al patrón no le están por eso se llama capitalismo de despojo de esos dos zapatos se están quedando con uno la subcontratista ¿por qué la subcontratista? ahora ¿por qué vino el absorción a México? ya dijimos hace ratito es porque se instaló como variable principal de la competitividad de la economía de México el bajo salario y como ya decían que ya no ganaban con Cedillo y entonces con Cedillo llegó esta práctica ilegal de la subcontratación siguió con Fox y Calderón la legalizó la hizo ley y nosotros la vamos a quitar de eso porque esa es neoliberal igual que la FORE igual que la FODAPROA por eso estamos diciendo que por primera vez estamos discutiendo que sistema económico queremos seguir explotando al trabajador de más les voy a dar un dato cruel en 36 años el salario en México siempre subió por abajo de la inflación apenas 2019 16% 2020 20% eso ¿por qué sucedía? eso es para precarizar el salario de pura precarización salarial hubo una riqueza acumulada de 54 billones de pesos que le quitaron al trabajador solo porque su ingreso subía por abajo de la inflación y esa lana a algún lado se fue se fue a la utilidad o se fue al gobierno sostenemos que se fue a la utilidad y decimos empresarios ¿dónde está reinvertido eso en México para generar empleo y para generar más riqueza? es complicado ¿por qué? porque el gobierno y los empresarios acuérdense la mafia del poder y los líderes charros sindicales todos de un lado contra los trabajadores el modelo de 36 años descargó en la espalda de los trabajadores de este país y ahora hay que recuperar la justicia laboral Sí solamente agregar coincidiendo completamente con el diputado Reginaldo digo cochinito el cochinito fíjense que de la fuga de capitales de lo que han colocado los empresarios en el extranjero son decenas de miles de millones de dólares o sea que el cochinito es grande primero y segundo en realidad los costos laborales porque todo esto del outsourcing tiene que ver con reducir costos laborales y el costo laboral de las empresas en los últimos 20 años ha caído a ser el 30% de lo que era es decir que cualquier incluso incremento en prestaciones y salario ni siquiera va a igualar al 100% que se tenía hace 20 30 años en los costos laborales que representaban para las empresas por lo tanto no es una ficción decir que se van a perder los empleos pero además fíjense en la otra simulación les voy a poner un ejemplo muy claro hay que cuidar que no se rebaje la iniciativa presidencial pero incluso nosotros como trabajadores pensamos que hay que ampliarla un ejemplo muy claro de lo que dices de que no hay otra más que subcontratar no es cierto las marcas de ropa son el extremo ¿cuál te gusta? four seasons device ¿cuál marca de ropa? bueno esas marcas de ropa no tienen instalaciones en el mundo todo es maquila en México en México también y la cadena de maquila del maquila del que maquila del que maquila del que maquila hasta llegar a la mujer indígena y sus hijos en Tlaxcala que hacen parte de la prenda de ropa que termina vendiéndose como four seasons etcétera son trabajadores de esa marca solo que no son reconocidos y entre más te alejas de la cadena productiva más bajos son los salarios más precario el trabajo menos las prestaciones etcétera bueno entonces no es cierto que hay fuerzas hay que subcontratar esa es una forma perversa que han encontrado los empresarios para ahorrar costos laborales entonces recuperar el trabajo decente y digno significa acabar con esa simulación y que se reconozcan los trabajadores que cada quien tiene como los debe tener con su contrato colectivo y con las condiciones adecuadas este es el tema y solo quisiera abusar un minuto para presentar también a nuestro compañero este Celestino Jiménez Aparicio dirigente del Frente Nacional de Sindicatos de Telebachilleratos que se estuvieron manifestando aquí afuera que es parte también de nuestra organización y en donde el sector educativo pues también sufre de todos estos fenómenos de precarización y de simulación laboral le queremos dar la bienvenida y toda nuestra solidaridad a nuestro compañero Celestino Aparicio y expresar aquí aprovechar la oportunidad para pedirle que pueda muy brevemente plantear el problema por el que están aquí y además en presencia de la fracción parlamentaria si puedes vamos a hacer un tema la diputada que fue comisionada para atenderlos presenta magnífico perfecto buenas tardes la honorable cámara de diputados de este país es la casa indudablemente que es la casa de los hombres y mujeres de México las diputadas y los diputados quienes integramos la sesenta y cuatro legislatura es nuestro deber escucharles por esta razón en respeto a cada uno de los maestros y las y las maestras quienes están manifestando y que son del sistema telebachillerato comunitario pues estamos con ellos estamos escuchándolos ya platicamos con ellos sabemos estamos seguros que tenemos un nuevo gobierno un gobierno diferente de una gran calidad humana eso no lo podemos dudar él nuestro gobierno Andrés Manuel López Obrador no es un gobierno represor no lo es y cuando algo de esto sucede tenemos que denunciar ahora me refiero a los maestros y maestras que son muy jóvenes por cierto pues los maestros de telebachillerato comunitario son muy jóvenes son muy pobres son muy valientes no tienen plaza no está seguro este sistema todavía de telebachillerato que está regularizado para ellos les pagan cuando quieren y cuando no pues no se puede esto se va a componer desde luego que se va a componer por eso pues estamos platicando con ellos en unos momentos más van a estar platicando con el secretario de educación de este país les van a recibir así es que yo lo que hago es un un llamado a nuestro señor gobernador de Chiapas rutilio escandón cadenas a que se dé la mesa del diálogo con los maestros y las maestras del telebachillerato comunitario ellos están acá tienen grandes demandas por su trabajo por la educación están muy preocupados por la educación de los jóvenes del telebachillerato comunitario que sabemos que está en grandes distancias de los medios urbanos ahí se encuentran los telebachilleratos comunitarios y pues hay mucho que pedir hay mucho que desear y estamos seguros que el diálogo se va a dar el sistema telebachillerato comunitario maestros y maestras de Chiapas no va a desaparecer ya tuvieron una plática con la presidenta de la comisión de educación Adela Piña también con la vicepresidenta Dolores Padierna vicepresidente de la mesa directiva fueron atendidos hace unas horas y se les va a escuchar por eso vamos a darle la palabra aquí al compañero quien los representa en todo el país y yo nuevamente hago un llamado para que los compañeros maestros y maestras que están aquí de Chiapas se regresen pronto ese llamado no se se autorece educativas porque hay mucho que platicar con ellos muchas gracias buenas tardes antes que nada pues agradezco la invitación y el apoyo fraterno recibido por parte de las organizaciones que integran la nueva central de trabajadores agradezco aquí al grupo parlamentario del partido del trabajo la oportunidad de hacernos expresar bajo esta situación que vivimos en el telebachillerato comunitario como bien lo han mencionado el tema de la subcontratación como le denominan también al tema del outsourcing pues es un tema que la cera de manera total a los compañeros trabajadores en el ámbito educativo no solo no solo en ese sector pero también también afecta de manera muy puntual entonces esto ha venido sucediendo desde el año 2013 que se crea lo que es el programa de telebachillerato comunitario que es reconocido ya en el año 2019 dentro de la ley general de educación y lo que se demanda pues es que no siga sucediendo la explotación laboral que no se sigan lacerando los derechos laborales que no se siga dando esta violación del acceso hacia la educación cuando pues el telebachillerato comunitario atiende pues a las comunidades más marginadas en este país según los estudios de transparencia que presenta la Secretaría de Educación Pública en el país hay más de 90 mil comunidades que a la redonda a 5 kilómetros no cuentan con un nivel de educación media superior y el telebachillerato comunitario ha sido trascendental en la lucha pues contra la pobreza y en la lucha contra el acceso a la educación ya que cobertura por lo menos el 7% del total de estas comunidades que no gozan con este servicio educativo en ese sentido nosotros demandamos aquí y damos a conocer la situación ante nuestros legisladores ante los representantes del pueblo de México pues para que hagan este este trabajo y en coordinación con las instituciones pueda regularizarse este subsistema de telebachillerato comunitario sabedores de que ya están estamos incluidos dentro de la ley general de educación y lo que demandamos pues es la aplicación muchas gracias 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 gracias